Por aquí viene, por aquí viene. Ahí viene, ahí viene. Se nos van a masear, se nos van a disparar. No, por qué no le agarran a ellos que meten bala. Los que hacen, huevadas allá. Por qué no le agarran a ellos, señor policía. Ahí se ve la palestía de un hombre. En la guerra todos somos perfectos. En la guerra no hay nadie que es imperfecto. Miren, señores, ya ya... Los policías se ríen de los señores haciendo caso, señores borrachos que están de arriba y vienen haciendo caso a los policías. ¿Cómo es posible? Eso no es así. ¿Cómo van a hacer caso a gente ebria? Hay pruebas que han venido recién a hacer avería a esa gente de arriba. Las policías pasivan al otro lado y nosotros quedamos en nada. ¿Cómo ya puede estar así? Porque ahí pagan seguro. En el feriado largo por fiestas patrias fueron desalojados 200 familias que habrían adquirido lotes valorizados en 10 mil soles adquiridos a un supuesto propietario. Las familias estaban posesionadas y formaron la Asociación de Vivienda Cordillera Azul que se ubica en la parte alta de la urbanización Villa Autónoma en la jurisdicción del distrito de la Banda de Xilcayo. Natividad Satalaya Tuanama se siente estafada por el supuesto dueño que le hizo creer para venderle el lote. El presidente de la Asociación de Vivienda Cordillera Azul señor Guillermo Celis Silva dio a conocer detalles de la diligencia de desalojo y asegura que un aproximado de 4 hectáreas de terreno le corresponde a dicha asociación. El dirigente responsabilizó al Pablo Chujutay y Soria por movilizar efectivos policiales para el desalojo. Por su parte, el abogado de las familias desalojadas Majo Azán Saldaña manifestó que hay personas que pretenden posesionarse del terreno que le corresponde a la Asociación de Vivienda y que el terreno se encuentra en litigio y que nadie puede ejecutar ningún desalojo. Yo soy una estafada de acá del señor que le pagué al señor Armando aquí tiene su nombre y lastimosamente que nos ha hecho creer diciendo que es el propietario pero no no hubo así y ya pues ahora yo yo estoy la que perdí mi dinero ya no puedo recuperar ahora pues estoy acá yo también necesito mi terreno porque necesitaba estaba pagando allá con facilidad de pago nos ha hecho creer diciendo que es el propietario después del desalojo que mandé a hacer y no solamente a mí también a mi hija y nosotros con mi hija no tenemos esposos somos solas trabajamos nos sacamos el ancho para poder conseguir un dinero pero el señor con facil lo que ha recibido en su oficina y él y él llevó el dinero ¿y quién es realmente el dueño? no sé pues no sabemos no se sabe no sabemos ¿cuánto compró usted el terreno? el contrato dice aquí todo por 10 mil soles con facilidad de pago estaba pagando mensual 300 soles ¿desde cuándo? desde el año que han desalojado desde ese tiempo hace dos años atrás por ahí el día de ayer este vino la fiscalía también a las 4 de la tarde como mencionó acá nuestra asesora vino y hemos levantado un acta donde el señor supuestamente que es el encargado dijo de la parte alta a la parte baja donde nosotros estamos posicionados que de ahí hacia abajo ellos no van a molestarnos y nosotros ahí tenemos un plano de las 4 hectáreas y 700 metros que ahí estábamos posicionándose a las personas que han venido para posicionar que son también miembros de la asociación Cordillera Azul y hoy día a partir de las 4 más o menos entre las 4 y media de la tarde vinieron de nuevo la policía a desalojarles a esas personas pero por un representante que es el señor Pablo Chubutay Soria que siempre el señor maneja a la policía como él quiere a su antojo parece que la policía de la banda están pagándoles porque el día de hoy día que es el aniversario de 28 de julio no creo que la policía va a venir ni tampoco a la fiscalía ahora ¿cuántos efectivos fueron? algo más o menos de 30 personas vino a desalojar a las personas que estaban posicionados y ahorita el lugar donde le corresponde a la asociación dijo la fiscalía que no sé si quizás les han autorizado de cerrar con alambres y postes que ellos nada tiene que ver dentro de la asociación porque nosotros tenemos un plano que tenemos que a qué respetar en estos momentos nos encontramos en la asociación de vivienda cordillera azul estamos dentro de un pequeño meollo las personas que están dentro de la asociación están tratando de posicionarse dentro de las 4 hectáreas que debidamente han sido entregadas al señor presidente debidamente reconocido como tal dentro de la asociación ahora nosotros estamos este yendo actualmente a la fiscalía para recabar toda la información y la documentación que supuestamente tiene la otra parte para que puedan desalojarlos si bien sabemos este terreno esta parte de toda la parte de cordillera azul está en un pequeño litigio por documentaciones que han salido resultando tal vez en algún momento fraudulentas o quizás sean ciertas no sabemos es justamente por ese lado es que están tratando de hacer las investigaciones y por nuestra parte como nosotros somos representantes de la asociación de vivienda estamos tratando de hacer nuestras propias indagaciones dentro del marco legal ¿cuál ha sido el argumento de parte de las autoridades para hacerlo el día de hoy feriado que he dicho se me pasó 28 de julio aniversario del Perú? me resulta un poco irónico ya ayer incluso antes de ayer el señor presidente se fue a poner una denuncia porque los señores que estaban en la parte de arriba empezaron a tirar piedras también escucharon disparos intentaron apoderarse de los lotes que ellos tenían en su plano ahora presentó la denuncia y dijeron no la fiscalía se va a ir mañana y vino al siguiente día pero ¿sabes a qué hora? aproximadamente a las 4 de la tarde que extraño que ahora justamente ellos intentaron tomar los lotes que han estado reconocidos ahí y la fiscalía llegó inmediatamente ahora abogado parte importante también que comentarles a todos nuestros oyentes ¿qué va a pasar ahora? o sea ¿cuál va a ser el siguiente procedimiento? mira el siguiente procedimiento que nosotros vamos a tomar es darle tranquilidad a las personas y vamos a investigar la documentación que tienen ahí ya nosotros de todas maneras vamos a seguir haciendo la defensa de todas aquellas personas que tal vez tengan algunas denuncias porque hay personas que tienen denuncias por parte del otro lado no sabemos cómo si supuestamente no tiene dueño hay una usurpación ahora eso es lo que vamos a investigar si hay o no hay un dueño para culminar ¿cuántos fueron desalojados? 200 personas 6 no 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 CC por Antarctica Films Argentina